En episodios anteriores, Circulito ha intentado conseguir una fuente de ingresos para poder comprar sus caramelitos locos. ¡Conseguí trabajo! Convirtiéndose tan solo en un pestañeo de ojos en el peor caos de la ciudad. ¡Vamos a estar locos! ¿Fue realmente todo un sueño o el comienzo de la peor pesadilla de Cuadradito? ¡Circulito consigue trabajo en Freddy! ¡Ah! ¡Tan tenebroso lo iba a hacer el chabón! ¡Ay! A mí sí me dio un poquitito de miedo. ¡Es un trabajo nada más! ¡Ya suficientemente tenebroso tener que trabajar! ¡Nos tratemos de relajar! ¡Que la paga! ¡Me dijeron que está mortal! ¿Ah? ¿Nos van a pagar? Yo pensaba que estábamos haciendo una exploración urbana. ¡Ah! ¡Sí, sí! Estamos acá para vivir una aventura. ¡No, no, no! ¡No nos van a pagar! O sea, con plata, ¿no? ¡Ah, sí! Vamos a explorar una pizzería. De noche. Y totalmente incomunicados. Y sin ninguna clase de permiso. ¡Ah! ¡No sea cagón! ¡Ponele onda! Que si no, no nos van a pagar nada. Y vamos a haber venido el re pedo. ¿Pero no era que no nos iban a pagar? Con aventura y diversión. ¿Entendés? Por eso hacemos esto. Acordate. ¡Aventura y diversión! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Aventura y diversión! ¡Pónete las pilas! ¡Estás muy distraído! Acá tenés que prestar mucha atención. Si no, te pueden agarrar los monstruos animatrónicos. ¿Qué? ¿Monstruos animatrónicos? Eh, no, que los mozos venían afónicos. Ah, menos mal. Venían afónicos de tantos gritos de miedo porque los perseguían los monstruos animatrónicos. ¡Ah, la rica gaba el chabón! Mejor me voy a mi casa. ¡Pará, pará! Sí, un detallito nomás. No te hagas drama que acá tenemos cámara. Mirá, tenemos todo. Vamos a poder ver si... ¡Uh, debe ser el jefe! ¿El jefe de qué? Si se supone que no es un trabajo. El jefe de los exploradores urbanos nocturnos. Encontré el grupo por Facebook. ¡Hola! Tengo un mensaje para ti. Para ayudarte a que sobrevivas. Entendigo, para ayudarte a que tu primera noche aquí sea lo más amena posible. Antes que nada, necesito leerte el contrato legal de la empresa. Dice más o menos así. Bienvenido a Freddy Fazbear Pizza. Un lugar muy lindo. Pero si sales de aquí con una pierna o un brazo menos, la empresa no se responsabilizará por el hecho. Atentamente, la empresa. Esto me da cada vez más miedito. No te hagas drama. Son puros tecnicismos laboral... Digo, explorativos. Y recuerda tener cuidado con los personajes animatrónicos. Suele merodear de noche. Es por un desperfecto técnico. Pero no te preocupes. Desde la mordida del 87 no ha vuelto a pasar nada extraño. ¿Mordida del 87? ¿A qué mordieron en el 87? ¡Nah! Se refiere a una serie televisiva que solían pasar antes. Así tipo el Chavo del 8. Pero esta era la mordida del 87. Es como verano del 98, pero más masticado de 11 años antes. Bueno, no entendí. Pues lo único que tenés que entender es que tenemos poca energía. Y la tenemos que cuidar bien. Ahí abajo a la izquierda te dice el porcentaje que nos queda. Entendido. Después podés ir cambiando de cámara. Para ver que no se haya capado ninguno de los bichos. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo. Y después tenés los botones a los costados. Para prender la luz y cerrar la puerta. Vaya, parece un videojuego. Ah, sí, sí. Es que ahora hacemos los gameplay así. Para mejorar la retención de audiencia. Hola, cuadradito. Ya llegué, hermano. Ezequiel, viniste. Ey, ¿y este payaso quién es? Es un amigo que invite para que haga la exploración con nosotros. No, pero no va a haber suficiente dinero para repartir entre los... Ah, digo... Suficiente aventura y diversión para repartir entre los tres. Yo que vos me preocupo de otra cosa, maestra. Vos no me va a venir a decir a mí de que me tengo que preocupar, ¿sabes? Mira, no te quiero asustar, pero me parece que desaparece uno de los bichos. ¿Qué? No. Estamos hasta las manos. Yo mejor me voy a mi casa. No. Vos te quedás acá conmigo. Bueno, yo me tomo el palo. Si total, soy un invitado y no tengo nada que ver. Vos también te quedás. Uh, ole poco denso so, ah. No me choré la frase. Ole poco denso que so. Mira, hagamos una cosa, hermanito. Hagamos un trato. Yo me quedo a ayudarlo, pero a cambio dos cosas. Primero, me dejas poner mi Instagram acá en la pantalla. Oh, se pone spam y el chavo, ¿no? Uh, Instagramer tenía que ser. Bueno, ¿y qué más querés? Segundo, si llegan a pagar por todo esto, divide y las paguen entre los cuatro. Pero si somos tres, no somos cuatro. ¿Y ese que tenés ahí en la puerta? ¡Ah, mierda! Uh, creo que me hice caca. Me quiero ir a mi casa. Uh, hermano, se recortó la luz. Tengo que encontrar algo con que limpiarme. Me manché toda la mano. ¡Ay, no! Me rozaste con caca. Shh, shh. ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa? No escuché nada. Shh, escuchá. ¡Iu! ¡Qué olor! No, paren, paren, posta, que se escucha algo raro. Escuchen, escuchen. Uh, ya me va a robar el chiste. Instagramer tenía que ser. No, posta, siento como si algo se hace... ¿Están todo bien? Sí, hermano, me asusté un poco nomás. No quiero ir a mi casa. Bueno, vamos de vuelta. ¿Están todo bien ustedes? No. Bueno, eso es lo importante. Ahora ya sabemos que sí. Hola. Hola, soy yo, Ezequiel. Me fui a caminar un rato y investigar qué onda la móvil de esto con lo animatronic. Ay, ¿y pudiste descubrir algo? Al parecer, si dejas de mirarlo por la cámara, siempre se mueve. Solamente que mantienen lo vigilado y va a estar todo mortal. Ah, claro. Que vivo. Pero no tenemos tanta batería como para usar así las cámaras. No, no, no. ¿Viste los botones de la puerta? Sí, ¿qué tiene? Si aparece uno de los bichos, le puedes cerrar la puerta en la cara y al ratito se te va. Ah, es verdad. ¿La puedo cerrar y la puedo abrir? ¡Holi! ¡Vení para acá adentro! ¿Qué haces ahí afuera? Te van a agarrar los bichos. Bueno, no te enojes. Estoy investigando. Si no me muevo yo, no se mueve nadie acá, parece. ¿Y pudiste descubrir algo más? Silencio. Estás llamando el jefe. Hola. Bienvenidos sean a la segunda noche. Felicitaciones. Recuerden tener mucho cuidado. A medida que avanzan los días, los animatrónicos se vuelven cada vez más salvajes. Tengan especial cuidado con el que está atrás las cortinas en Pirate Cove. Un Pirate Cove, creo que se dice así. Uh, yo lo vi a ese. Foxy se llama. ¡Cállate! Déjame escuchar. Recuerden que pueden prender las luces de los costados para ver que no haya nadie asomándose. Ahora los tengo que dejar. Al parecer alguien quiere ingresar a mi oficina. No sé qué onda. Nos redimos. Ahí está. Ahora tenemos más información. Podemos usar las luces también para ver si hay alguien en las puertas. Sí, voy a probar. Pero hay que tener cuidado que no parezca Foxy. Eh, no se asusten. Soy yo, mira. Eh, ¿qué hace con la cabeza de Foxy? Está de la nuca, vos. ¿Qué sé yo? A ver, contame. Presta atención, Chori. Cuadra esto estando afuera puede ir y vigilar las salas en donde la cámara se rompió y nosotros podemos ver. No, mortal. Es verdad. Eo, cuadrado. Se me ocurrió una idea que está mortal para que podamos salir vivos de acá. Bueno, pero apúrate porque tengo mucho miedo. Bueno, pero antes de contártela tengo un súper desafío. Nunca antes visto en YouTube. Le vamos a dejar una misión. Si ustedes logran cumplirla, vamos a jugar absolutamente todos los Fainada Freddy. Toda la saga completa. Además te va a poder ganar los muñecos originales de cuadradito y circulito. No, salpado los premios. ¿Y qué tienen que hacer para ganar todo eso? Yo quiero participar también. Si se fijan, este video tiene una duración de aproximadamente 10 minutos, 11 por ahí. Si vos que estás viendo este video lo ves completo, va a haber aportado 10 minutos de video visto. Si a este video más tarde lo volvés a ver completo, sumaría 10 minutos más de video visto. Eso daría un total de 20 minutos vistos. Y si por ejemplo también le recomienda este video a alguna persona que le pueda llegar a gustar mucho y lo ves completo, se terminan sumando otros 10 minutos más. Eso serían 30 en total. Sí, ese número se hace cada vez más grande. Capaz si llega un número largazo mal. Si llegamos a un millón de minutos visto, entre todos, hacemos la saga completa de Fainado Freddy y sorteamos los muñecos de cuadradito y circulito. No, zarpadaso mal, hermano. Nunca vi eso en YouTube. Pero a todo esto, ¿qué onda con cuadradito que desapareció? No, se lo tragó un bicho. Para, para buscarlo por las otras cámaras. No, mirá. Se lo recomieron. Uh, yo mejor me tomo el palo. No, pará. Si te quedás, te pago después, te pago. Uh, oh, ah. Uh, ¿qué hacemos? Encima, si se muere, va a ser culpa mía. Si yo le cerré la puerta. ¿Desde cuándo tenés sentimiento de culpa, vos? No, es que la otra vez le presté plata. Y si se muere, no me la va a poder devolver. Mirá, mirá, mirá. Se hicieron las seis. Uh, zafamos de pedo. Vamos por la tercera noche ya. Che, nada que ver, ¿no? Pero hace tres días, entonces, que no nos pegamos un baño. Ah, ¿vos haces tres nomás? Che, y si buscamos alguna pista, ¿algún secreto debe haber guardado en que inventó todo esto en alguna de las paredes? A ver, hace click en el ventilador. No, no, no hace ni bosta. Hace click en los animatrónicos. Ah, mirá, si le click la naria al oso, hace este sonido como de córneta. Y si hace click en chica, que es esta que es un pollo, hace como un sonido de pedo. ¡Ja, ja, qué loco! Hasta suelto olor. ¡Re realista! No, soy yo. Me cayó más la hamburguesa. Che, pero, ¿cómo sabes que se llama chica? Y que es un pollo y no es un pato. No será vos el que anda detrás de todo esto, ¿no? Eh, no, no, nada que ver. Flyate cualquiera, hermano. ¿Sabes qué? Mejor me voy a buscar a cuadradito. Esto me huele mal. Y no es por el pedo que me tiré recién. Y así pasaron las horas. Circulito logró permanecer vivo hasta la cuarta noche. ¿Podrá, Circulito, llegar con vida hasta el final? ¿Qué será del destino de cuadradito? ¿Es Ezequiel realmente el maligno ser que se encuentra detrás de todo esto? ¡Eh, tantas preguntas ibas a hacer! ¡Felicitaciones! Llegaste la cuarta noche. Sabía que podrías lograrlo. ¡Uh, cómo están con la puertita! ¡Ole poco denso! Bueno, un detalle. ¿Podrías chequear las cabezas de los animatrónicos guardadas en el fondo? Siempre me pregunté qué tenían adentro. ¡Uh, están densísimos con la puertita! ¡Uh, lo agarraron al jefe también! Estoy más solo que arquero festejando un gol. ¿Qué hago? ¡¿Qué hago?! ¡Ah, ya sé! Tengo que tranquilizarme, concentrarme y pensar en qué me diría mi papá en una situación como esta. ¡Ah, no! Cierto que me abandono cuando era chico. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¡Ah, no! Encima está este oso. ¡No! ¿Desapareció? ¡Oh, estoy hasta la mano! A ver si se metió acá. ¡Uh, no, 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 no! Tengo que cerrar la puerta. ¡Dale, se hallaste! ¡Uh, no se cierra! ¡Anda, para atrás esto! ¡No le hacen servir! A ver si se fue para el otro lado. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Uh, me cagué hasta las patas mal! Vaya, estuvo realmente muy emocionante la partida. ¿Qué? ¿Era todo un juego? Sí, sí, hermano, ¿qué iba a ser? Cuando me dijiste que íbamos a jugar a Five Nights at Freddy's, no dudé en invitar a Ezequiel a jugar junto a nosotros. Sí, sí, todo muy divertido, todo muy lindo. Pero Circulito nos dijo que no iba a pagar cuando termine todo esto. Así que poniendo estaba la ganza. Ah, sí, sí, de verdad. Tomen aventura y diversión. Ah, gracias. Creo. Eh, pero yo pensé que no iba a pagar con peso argentino. Y, vale más o menos lo mismo. ¡Fin! Dale like y suscríbete. La campana va a motivar. Muchas aventuras nos esperarán. Mucho dinero va a ganar. Otros videos también puedes ver. Con AdSense un auto va a comprar. Y no te olvides hoy de comentar. Si no, hasta tu casa te vamos a buscar.